Bueno, último día para explorar, o al menos hasta lo que sabemos Vamos a agarrar todo, todo, todo Y vamos 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 Hasta el momento no hemos encontrado nada que no sea de utilidad Ah, miren, por acá, sí Y hemos encontrado el último cuadro Bueno, gente Vamos a hacer lo último que nos queda La última calavera La vamos a entregar y podemos decir que ya tenemos el juego completado Vamos a venir por acá porque la calavera se encuentra por estos lados Estamos en el nivel 18 Bueno, la calavera se encuentra en el siguiente lugar Miren, presten atención, ven que acá hay como una bajada que va para abajo completamente Si nos tiramos tenemos que estar en este rincón, bien En el rincón izquierdo Vamos a abrir esta puerta Vamos a abrir esta puerta y la vamos a disparar a la calavera verde que encontramos ahí Y acá está nuestra calavera roja Si nos tiramos en este, como en el video anterior, vamos a conseguir el logro Estirarnos ahora por el último pasillo Por acá Para terminar el día Tenemos una calavera verde que nos va a hacer revivir Muy bien Vamos a disparar el ojo Y salimos por la puerta secreta que queda de este lado Ahora vamos a encontrar la salida que si no me equivoco Queda por acá Tengan cuidado de que no nos agarre ningún cerdo de sorpresa La salida queda por estos lados si no me equivoco La verdad que ese siempre me causó problemas Es bastante resistente para decir verdad Bueno, la salida se encuentra por acá Y nosotros lo último que vamos a tener que hacer gente Es reiniciar el día 23 Así que está listo Y lo último que vamos a hacer Gracias.